No te miras de mi lado, pues ahora te necesito Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, que te estás desesperando Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, que te estás desesperando Dame un momento para amarte, necesito tu cariño Quise detener el tiempo, para que no te vayas Quise tener la noche, junto contigo Como se que es imposible, no te vayas de mi lado Paso amor a ti, necesito tu cariño Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, que te estás desesperando Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, que te estás desesperando No volveremos a vernos, que te estás desesperando Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, que te estás desesperando Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, que te estás desesperando Dame un momento para amarte 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 Dame un momento para amarte